Hacer informar que del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2022 tuvimos 930 inhumaciones por diferentes causas. Cabe destacar que tuvimos 32 inhumaciones por COVID-19, de las cuales fueron 23 hombres y 9 mujeres, de las cuales se activaron los protocolos correspondientes. Haciendo una comparación de COVID-19 del año pasado, es una gran disminución que se tuvo en el 2022, ya que en el 2021 fueron 266 inhumaciones por COVID-19 y ahorita en este año 2022 fueron 32 inhumaciones, de las cuales, de las inhumaciones que se llevaron a cabo por las diferentes causas, fueron 354 mujeres, 55 niñas, 9 mujeres de COVID-19, 452 hombres, 32 niños, 23 hombres por COVID-19 y 5 inhumaciones por sexo indeterminado, para ser un total de 930 inhumaciones del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022. ¿Los meses donde no se registraron inhumaciones por COVID-19? Los meses que no se registraron fue el mes de mayo, fue el mes de junio, fue el mes de septiembre, octubre y noviembre del 2022, donde se volvió a activar los protocolos, fueron los casi cerrando el año 2022, que fue el día 24 y el día 30 y el día 31 de diciembre, de los cuales los cadáveres fueron ingresados del hospital del Ix y del hospital COVID-19. ¿El mayor mes donde se tuvieron inhumaciones generales? Fue el mes de diciembre que fueron 103 inhumaciones y el menor fue en el mes de junio que fueron 46 inhumaciones.